Este es el tío que dijo que Zetangana era un referente del fascismo y de la extrema derecha. Ahora dice que Pérez Reverte es evidentemente, efectivamente, un reclamo, un representante, un abanderado de la extrema derecha. Dice que Pérez Reverte, jaleado por la prensa de derechas, propone la vuelta de la educación elitista, como la que reclama la ultraderecha. Efectivamente, la crítica de Arturo Pérez Reverte al sistema educativo español no puede tratar igual al alumno brillante que al que no tiene el talento. Efectivamente, y yo estoy de acuerdo, esto no sé si es educación elitista, pero me parece elemental. Y ya no te hablo que haya una diferencia de trato a unos y a otros, te hablo de que evidentemente a la hora de evaluar y a la hora de ofrecer una educación que realmente vaya a desafiar las aptitudes de cada uno, tendrá que adaptarse hacia los que sean más inteligentes o a los que se puedan desarrollar mejor en el aula que aquellos que son unos vagos y no dan pie con bola. Y en este ejemplo, el propio Pérez Reverte se señaló a él, diciendo que él en bachillerato suspendió, no, repitió dos veces y una de ellas suspendiéndolo absolutamente todo. Entonces, él lo que está poniendo en valor, a mí me parece, en esta conversación, es que sería injusto, sería terrible que se tratase por igual al tío que aprueba todo y que hace su trabajo y demás o a personas como él que en bachillerato estaban tocándose la chorra. Y yo a mí también me he puesto de esto como ejemplo en varias ocasiones. Yo en cuarto de la ESO suspendí hasta gimnasia en junio, ¿vale? Suspendí ocho asignaturas, una de ellas era educación física. Y yo en septiembre me tuve que poner como... A mí, si en ese momento, en lugar de decirme, eres un pedazo de gandul, hijo de puta, que te has estado tocando los cojones todo el año, me hubiesen dicho, ay, pobrecillo, no pasa nada, inténtalo de nuevo, simplemente no, no, estás progresando, simplemente no estás progresando al ritmo, ¿qué tal? Tú realmente no has suspendido, simplemente estás en proceso de logro. Si a mí me hubiesen dicho eso en ese momento, no me hubiesen hecho un favor. El favor me lo hicieron diciéndome, eres un putísimo vago, ¿vale? Te vas a pasar todo el verano chapando y olvídate, ¿vale? De las vacaciones como la habías entendido hasta la fecha. En ese momento tuve que ponerme las pilas, estuve el verano jodido, ¿vale? Estuve el verano pues con el hándicap de haber suspendido ocho asignaturas y de tener que superarlas y aprobarlas todas en septiembre si no quería repetir curso y eso fue, y eso es lo que fue, ¿vale? Y estuve un verano jodido estudiando, chapando y demás. Aprendí muchísimas cosas y nunca más para ningún verano me volví a dejar, bueno, no me volví a dejar, no volví a suspender ninguna para junio, ni en primero ni en segundo de bachillerato. Ya está, si me hubiesen dicho eres magnífico, lo que pasa es que no hemos estado a tu altura, pero tranquilo Sergio, que vamos a apoyar, ahí no hubiesen arreglado nada, no me hubiesen motivado absolutamente nada. Al revés, me hubiesen dicho, me hubiesen incentivado que el tocarme los cojones y el ser un absoluto vago de los huevos, hubiesen incentivado que esa actitud se reprodujese en el tiempo porque me podía salir con la suya, porque no había penalización. En plan, si yo entiendo que yo puedo hacer lo que me salga de los huevos y no hay ningún tipo de penalización por ello, ¿por qué voy a cambiar? Si yo estoy muy bien así, estoy muy bien, fugándome un porro antes de entrar a clase, no haciendo los deberes, no estudiando para los exámenes, ¿para qué? Entonces yo creo que lo que estaba diciendo Arturo Pérez Reverte estaba bien dicho. Y aquí, por esto, evidentemente, para Lucio Martínez Péreda, como le pasó hace tan gana, se ha convertido en un símbolo, en una bandera, en un signo de la extrema derecha. Dice, a medida que pase el tiempo, las propuestas reaccionarias propias de las antiguas sociedades jerarquizadas y antidemocráticas, ¿sabes? Como si las sociedades ahora no estuviesen jerarquizadas, ¿sabes? Propias de las antiguas sociedades jerarquizadas y antidemocráticas, se van ahondando en este exitoso escritor de Bexelers. Pérez Reverte nunca nos lo dirá, añora la dictadura de su infancia. Efectivamente, Lucio Martínez Péreda no solo es un gran analista político y de actualidad, sino que es capaz de meterse en la mente de Pérez Reverte y él sabe, a ciencia cierta, que le gustaría volver a la dictadura de Franco, ¿vale? Porque él es un gran observador de la realidad. Dice, en esa memoria narcisista están incluidas por igual las fuentes motivadoras de sus ficciones y también sus opiniones. No es casualidad que una parte significativa de sus mensajes sirvan como argumento de autoridad para alentar la propaganda antidemocrática de la extrema derecha. Pues ahora, por lo visto, decir lo que está diciendo Pérez Reverte de la educación es un argumento de autoridad, ¿vale? Y alienta la propaganda antidemocrática de la extrema derecha. Bueno, antidemocrática hasta que la gente vote por eso, ¿vale? Cuando tengamos un gobierno que lo vamos a tener compuesto por el Partido Popular y por Vox, porque haya sido así votado por los ciudadanos, igual que ahora mismo tenemos uno con PSOE y Unidad Podemos y todas estas confluencias y grandes partidos totalmente democráticos nacionalistas, como por ejemplo Bildu o Esquerra Republicana y demás, pues en ese momento ya no será antidemocrática. Seguro que para Lucio Martínez Pérez seguirá siendo algo antidemocrático, ¿vale? Porque al final la democracia, para estos auténticos defensores del gobierno del pueblo, la democracia es democracia hasta que sale una opción que a ellos no les parece democrática. Entonces la democracia deja de tener sentido y se convierte en alerta antifascista y cuidado con los que evocan la dictadura franquista del dictador que lleva muerto más de 40 años. Alerta antifascista, tú. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Está claro que este escritor de novelas de entretenimiento no sabe de lo que habla. Tú, sin embargo, Lucio Martínez Pereira, claramente sí, porque tú has escrito novelas que trascienden el entretenimiento. Has escrito El pan y la cruz, El medo político, control social, narretaguardia franquista. Has escrito propaganda, movilizaciones, ceremonias, políticos religiosas de Vigo durante la guerra civil. Y has escrito La depuración franquista del magisterio nacional en el norte de Zamora. Obras importantísimas y de tremendo calado cultural que yo creo que en lugar de Pedre Verde son tus libros, ¿vale? Y tus ensayos, lo que debería estudiarse en los colegios. Mucho mejor nos iría todo. ¿Dónde va a parar? A ver, ¿y qué es lo que pasa? Que el escritor de novelas de entretenimiento no sabe de lo que habla. Desconoce que el problema fundamental de la educación en España es que la clase alta disfruta de los privilegios de la educación privada a un precio muy reducido y lo ha conseguido a costa de infradotar económicamente a los centros públicos, ¿vale? Al señor Pérez Reverte no le gusta un sistema de enseñanza pública que tenga entre sus objetivos garantizar la igualdad de oportunidades y se esfuerce en gastar más dinero en el alumnado que más lo necesita. Es que la igualdad de oportunidades forma parte del sitio de donde parten los chavales cuando entran al colegio a un curso en cuestión. Entonces, yo cuando empecé cuarto de la ESO, que fue cuando suspendí ocho asignaturas, yo partía de una igualdad de oportunidades con el resto de los alumnos. Y en esa igualdad de oportunidades, unos destacaron y tuvieron buenas notas y otros, porque nos tocamos los cojones, asumiendo todas las responsabilidades, la cagamos muy fuerte. Lo que no tiene sentido es que ofreciendo a todos los alumnos una igualdad de oportunidades al principio del curso, ¿vale? Tratemos al final a todos por igual teniendo en cuenta que unos han excedido las oportunidades que les hemos dado y las han aprovechado y otros se han tocado los cojones. Lo justo para esa igualdad de oportunidades no es tratar por igual a los que aprueben y las que suspendan, no. Lo justo es premiar al que se ha esforzado y penalizar al que se ha tocado los huevos. Eso es lo justo, señor Lucio Martínez Pereda. Y eso es lo que decía Pérez Reverte. Y eso es lo que este gobierno, con esa pulsión democrática tan grande y con esa virtud tan grande que enarbola en todas las oportunidades que tiene, está siguiendo ahora mismo, ¿vale? La de tratar a todos por igual aunque unos se esfuercen y los otros no. Igualdad de resultados es una fantasía, claro. Es que, claro, la gente de donde parte es rollo de no, no, no. Es que cuando tú sacas sobresaliente y tú casas suspenso, ¿vale? No es problema de que el que ha sacado sobresaliente se haya esforzado y el que haya suspendido se haya tocado los huevos. No, es problema de que hay una serie de realidades y contextos que han ayudado al que tenía sobresaliente a sacar esa nota y hay otra serie de realidades y contextos que han penalizado al que ha suspendido. Y, por tanto, no es tu culpa ni suspender ni es tu mérito sacar sobresaliente, sino que tenemos que intentar reconducir la educación para que todos estéis al mismo nivel. Y, tío, pues parten de la idea esta de que, macho, las cosas no funcionan así, hermano. Sacar sobresalientes de colegios mayores, 100%. Señor Pérez Reverte no le gusta un sistema de enseñanza pública que tenga entre sus objetivos garantizar la igualdad de oportunidades y se esfuerce en gastar más dinero en el alumnado que más lo necesita. La función de la educación en la dictadura era formar élites. Su función en democracia es formar ciudadanos. Y eso es lo que no le gusta a este novelista ni a la derecha española. Sí, a ver, pero lo que no os gusta a la izquierda es aceptar la realidad de que no todos los ciudadanos tenemos las mismas aptitudes, ¿vale? Y de que no todo el mundo se esfuerza igual y de que hay algunos que, de hecho, no es que no se esfuercen, sino que se tocan literalmente los cojones a dos manos, como admite en la entrevista que hizo Pérez Reverte y cómo me pasó a mí y cómo veía a muchos otros que estaban suspendiendo. O sea, hay personas, evidentemente hay alumnos, que no llegan porque no les da, ¿vale? Y no pueden aprobar las matemáticas o les cuestan mucho algunas asignaturas y además. A esos alumnos, evidentemente, claro que hay que ayudarles. Pero también hay que contar que hay la gran mayoría que, por supuesto, que pueden aprobar las matemáticas y, por supuesto, que pueden afrontar los desafíos que se imponen en los cursos de la ESO, de bachillerato y demás. O sea, simplemente hay una cosa que se llama tocarse los cojones, ¿vale? Y que son excelsos en esa disciplina. Y entonces quien es excelso en la disciplina de tocarse los cojones no debe de ayudársele y gastarse muchísimos recursos en él para ayudarle a superarse y demás, sino lo que se tiene que hacer es penalizarle. Si te tocan los cojones, te penalizamos. No pases curso, no tal, no cual, ¿vale? Y al final, tratar por igual al que saca sobresaliente y al que suspende, pues es un insulto, ¿vale? Y es contrario completamente a la igualdad de oportunidades o al espíritu que hay detrás de la igualdad de oportunidades cuando con distintos resultados yo trato a todo el mundo por igual. ¿Vale? La función de la educación en la dictadura era formar élites, bla, bla, bla. Y ya para terminar, los nostálgicos de la vieja enseñanza autoritaria se enfadan con cualquier reflexión sobre educación, por insignificante que sea, y al hacerlo repiten todos la misma frase. Imagínate a Martínez de profesor de sus hijos para pegarse un tiro. Efectivamente, Lucio Martínez Péreda, si tú fueses el profesor de mis hijos, tendría bastante claro que mi prioridad sería primero pedir que se le cambie de clase y en cambio de que no pueda ser posible cambiar a mi hijo de colegio. En el caso en el que estudiaría probablemente pagar un colegio privado. Dice, el novelista, como los reaccionarios españoles, tiene la idea de que lo que él llama talento es algo natural e incondicionado que se nace con él como se nace con los ojos marrones o verdes. No es que no has escuchado al novelista porque el propio novelista dijo en la misma entrevista, y no creo que él se considere como una persona a falta de talento, que él se tocó los huevos a dos manos en el colegio y suspendió y repitió dos veces bachillerato. Y que él merecía repetir dos veces bachillerato. Y que en ese momento tratarle como si fuese una persona mermada a la que habría que ayudar y a la que habría que tal, no le habría funcionado en absoluto porque lo que había que hacer es penalizar esas conductas. No decirte, ay, qué niño más guapo eres, lo que pasa es que no hemos sabido estar a la altura, sabes, de lo que tú necesitabas y es nuestra culpa. No, es culpa muchas veces del chaval y es vosotros muchas veces lo que os falta aceptar. Algo que no depende de las condiciones de clase social, el marco económico y la influencia cultural del entorno. Bueno, esta gente, chicos, estaría bien que buscaseis y sobre todo los que tengáis hijos y detectáis que algún profesor de vuestro colegio y tal tiene el pensamiento de Lucio Martínez Pereda, es muy importante que saquéis a vuestro hijo del contacto con esta persona, ¿vale? Porque le va a convertir en un putísimo parásito social, que es básicamente lo que se dedica a fabricar esta gente. Ciudadanos no, hermano. Ciudadanos no, no tiene nada que ver el ser un ciudadano con lo que tú estás vendiendo aquí, campeón.